La ministra Diana Morán, ministra de Ciencia e Innovación, pues ha cumplido con el acuerdo de coalición de reformar la ley 14-2021 de Ciencia, Tecnología e Innovación. Nosotros celebramos que se haya producido ese cumplimiento del acuerdo porque implica más recursos, más derechos y más oportunidades para el mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación y especialmente para los jóvenes. Se garantiza por primera vez financiación, pretendiendo llegar a lo que es la media europea del 1,25% del PIB en 2030. Es una ley que está debatida y consensuada por el mundo científico y con las organizaciones empresariales, además con más de 100 enmiendas admitidas de 11 partidos políticos. Y entre sus mejoras, pues recoge aspectos como un contrato indefinido, vinculado a actividades científico-técnicas, no sujeta ni a ofertas de empleo público ni a tasas de reposición, lo cual es fundamental porque eso le da agilidad a nuestros centros de investigación. Un contrato de hasta 6 años con una evaluación intermedia para cumplir y obtener el certificado R3 que permite consolidar plazas sin pruebas de acceso y se puede acceder a la reserva de un 25% en organismos públicos y hasta un 15% en las universidades. Se garantizan nuevos derechos laborales, como por ejemplo la indemnización por finalizar contratos pre y postdoctorales, la atracción a la movilidad, la contratación de personas a extranjeros admitiendo la doble adscripción, también que haya quinquenios, que aparezca la posibilidad de redefinir el contrato de investigador distinguido para científicos de prestigio, el sexenio de transferencias para que haya transferencias desde los centros de investigación hacia la sociedad y hacia lo privado, la creación de la Agencia Espacial Española, la cuestión de la igualdad de género que se incluye por primera vez dando seguridad jurídica a que se eliminen los sesgos de género en los proyectos de investigación y desarrollo. Y finalmente sí quería plantear el que tuviéramos vigilancia y constancia para que también en las universidades canarias no se frustraran las expectativas que nuestra sociedad tiene.